60 años de prestigio ha forjado la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Su tradición innovadora la ha llevado a traspasar las fronteras nacionales, tanto con su presencia en los Estados Unidos, con su sede en Miami, como con importantes alianzas con grandes universidades extranjeras. En ese marco siempre tenemos trascendentales invitados que comparten sus experiencias con los alumnos de la UAI. En esta oportunidad tuvimos el agrado de contar con Rafael Bergóin, superintendente de bancos y entidades financieras. Para nosotros fue muy importante tener al superintendente de bancos en este minuto en que está muy de contingencia nacional y más aún en este ciclo de charla de los 60 años de la Escuela de Negocios. Y realmente fue un agrado, un agrado poder tener a alguien que aterrizó, algo que puede ser un poco complejo de entender y cuál es su rol y qué es lo que significa y cómo balancear así las necesidades del mercado con la forma o la velocidad en que se pueden tomar las decisiones dentro de su institución. La charla se basó en tres tópicos de desarrollo. El por qué se deben regular los bancos, las lecciones de la crisis subprime y como última parte, la muestra de un modelo bancario sustentable. Lo que tú buscas es balancear distintos intereses. Por un lado, tener el necesario control de un mercado que es frágil por naturaleza y que cuando funciona mal termine imponiéndole un costo al resto de la sociedad. Pero por otro lado, en una economía de mercado integrada, globalizada, algo que parece un cliché pero que es muy cierto, en la que el nivel de competencia es cada vez mayor. Entonces, tú tienes que regular por un lado, pero regular lo suficiente como para garantizar un determinado conjunto de reglas que se respeten y que permitan estabilidad por un lado, pero por otro lado, lo suficientemente poco como para que haya una innovación que permita que la industria pueda avanzar a la luz de los avances tecnológicos y pueda seguir siendo un motor de crecimiento significativo para el país. Una charla que a muchos alumnos de la UAI le respondió importantes dudas sobre la regulación del sistema bancario chileno, pero que además Rafael Bergoin se encargó de recomendar de nunca olvidar ciertos aspectos como la ética. En definitiva, para que estos mercados puedan sustentarse en el tiempo, es necesario que haya confianza de parte del cliente en el mercado. Y una manera de generar esa confianza es que el cliente tenga la sensación de que el conjunto de reglas que enfrenta, si bien no exacta para todo, sea razonablemente justa como para no sentirse, no es cierto, en el lenguaje que se usa hoy día en los distintos mercados en el mundo abusado. Clases magistrales como estas continuarán desarrollándose a lo largo del año para seguir celebrando los 60 años de la Escuela de Negocios de la UAI.